Jason Borges ha pasado por mucho en las películas de Viernes 13, teniendo, claro, muchas versiones de él. De un humano pasó a ser un zombie, de un zombie pasó a ser un ente que se podía transferir a cuerpos, y de eso pasó a ser un tipo de cyborg ultramente avanzado en el futuro. Para que curiosamente en su última película lo veamos como un humano nuevamente, por supuesto me refiero al Jason Borges del remake de Viernes 13 del 2009. Esta versión de Jason es muy querida por los fans, pues piensan que es muy inteligente y listo, y que también se hace muy buena skills. Y también les gustó el enfoque de un Jason más realista. Pero, ¿qué tal estuvo este Jason? ¿Se merece el reconocimiento que tiene? Pues, comencemos. La saga de Viernes 13 se siguió presentando aún en la década de los 2000. Primero con Jason X, el Jason espacial. Para luego pasar a uno de los mejores crossovers de la historia del terror. En Freddy contra Jason obviamente vemos a Jason enfrentándose a Freddy Krueger. Lo cierto es que fue un éxito y muchos esperábamos alguna secuela. Algo que nunca salió. Y ojo, la década de los 2000 se caracteriza porque hubo una moda de remakes. Sus compañeros Leatherface y Michael Myers ya tuvieron remakes en esta década. Así que era el turno de brillar para Jason y ese era el rumbo que seguiría la saga. Un rumbo que no pensaríamos que sería la última película de Viernes 13 hasta la fecha. Nuevamente estuvo involucrado Michael Bay en el puesto de productor. Este rol también lo tuvo en el remake de La Masacre de Texas. Y de hecho Marcus Nispel, el director del remake de La Masacre de Texas, fue el director de esta película. Y también trajeron a los suscriptores de Freddy contra Jason. ¿Qué podría mal ir Sal? Originalmente se planeaba una historia de origen para Jason. Pero el proyecto evolucionó como una reimaginación de las cuatro primeras películas de Viernes 13. El personaje de Jason fue rediseñado para ser un asesino ágil y rápido. Con una historia de fondo que permite que el espectador se sienta a simpatía por él. Pero no lo suficiente como para perder su amenaza. También se pensó incluir a Tommy Jarvis, un personaje recurrente en la franquicia. Pero lo descartaron. También se decidió que este Viernes 13 no sea una pieza de época. Sino que se ambientara en los 2000. Para el papel de este nuevo Jason se contrató a Derek Mears. Por recomendación del supervisor de efectos especiales. Cuando Derek se enteró del proyecto rápidamente se fue al gym para estar mamado. Para poder conseguir el papel sin saber que los productores ya estaban echándole ojitos. También Derek lo compara con Rambo. Porque vemos como hace trampas para que las víctimas caigan. Eso es un detalle que me gustó mucho en la película. Además que tiene cuevas o cavernas en Crystal Lake. Además este Jason también es algo calculador. Porque siente que le han hecho daño y él está contraatacando. Pero claro no le hicieron tan comprensivo para que sea una máquina asesina. Para creer a Jason tomaron como inspiración el diseño del Jason de Viernes 13 parte 2 y de Viernes 13 parte 4. Este Jason aún tiene algo de cabello. Y para el vestuario dijeron que Jason usa una chaqueta. Y no hay que olvidar de su máscara de hockey. Que tiene un detalle de malgastado pero que se ve genial. También Jason usa una bolsa en la cabeza como en la parte 2. Cuando se estrenó el remake de Viernes 13 se convirtió en la segunda película más taquillera de la franquicia. Superada por Freddy contra Jason. Y de hecho se planeaba una secuela para el 2010. Un proyecto que tuvo muchos retrasos. Para que al final sea cancelada. Porque de hecho ya tenían un guión. En fin, comprendo por qué mucha gente ama a este Jason. Y es que se ve en forma. Ágil, rápido y más amenazante. También tiene un diseño genial. Además también me gusta ese detalle que sea más calculador. En fin, esta se volvió la última aparición de Jason Borges en una película oficial hasta la fecha. Dije hasta la fecha porque Jason volverá en formato de serie. En la serie de Crystal Lake para Peacook. Que la verdad será muy genial volver a ver a Jason. Pero bueno, ¿qué opinas tú del Jason del remake? ¿Te gustó o lo odiaste? ¿Prefieres más al clásico? No te olvides de dejarlo todo en los comentarios. A mí me encanta leerte. También por supuesto dale like al video. Eso me ayudaría bastante. Compártelo con tus amigos. Y por supuesto suscríbete al canal de Pelivideos Oficial. El canal perfecto para ti fanático del cine de terror. Ya con todo esto dicho. Muchas gracias por la atención que me brindaste. Yo soy Pelivideos Oficial. Y nos veremos en un próximo video. Bye bye. Antes de irme quiero mandarle un saludo a WokugotLL.